Los dragones Plus Master y Edgar, vamos a bailar el tema que nos dice Este tema se lo quiero dedicar para todos los que no saben dónde está Sumeria Naranja Y se preguntan a cada minuto, a cada segundo, dónde hijos de tía, dónde estarás, mi amor Para todos los enamorados dudosos, esta noche siempre para siempre Camper Angélica, Sureños desde Fresno, Panchos 13, Cruz C4, C4, Alex Pilo Para mi compadre desde Neza Richard TV, que hoy nos hace el favor de acompañarnos Les recordamos, próximo 30 de abril, nuestro aniversario número 32 en Puebla Un evento que hará historia, vamos a tener este grupo en vivo para que les cante en las orejitas Dónde estarás, mi amor Ángeles Ángeles enamorados, preguntones Dónde estarás, mi amor Con el grupo Al Cici Desde Nueva York San Felipe del Progreso Escaliloca, Yoyis, Flaky Ya no me importa El amor Fandama, Angélica, Te amo, Gasser Sureños 13 Lolita, Lía, de la 10, 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 de la 10 Amando en el mandosma Cazada que me pregunto Payasos, fuera de la calcio, mi médico, manos que le dé David César, América, La Habana de Antaño Es mi loco, Charlie, mi pequeño, ya él Cantita, princesita, ño ño, niña, sin leyenda Cazada, Jenny, por ejemplo, Giovanni Payaso Cazada, Morris, hermanos Cruz, chicas, estación Don Lucas, chicos Quillen Ay, sí, sí Ay, sí, sí Te amo, Lupita Bombis La Habana de Isla Huaca Publicidades Barrios Barri Maníaco, Pachos Locos Impacto, Fandamero, Guarrios Inseparables, Fuere Anales Los que saben, saben Organización Líder AMG Los Pundis Y un igualito y tanujero Videl Todos los chitos Supermuñecas Los reyes Eternamente bastardos San Nicolás Veralta Pato ¿Quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atariciarás? ¿Dónde estarás, mi amor? Si te dejé en la casa ¿Quién estarás? ¿Quién estarás? Puros cuates, niños de coraza de ángel Vanos Comba Toño Huesos Mario, Pedro, Diego Niños Serios El Fresno Niños perdidos El Trosti Y bailarás, mi amor ¿Quién estarás? La organización Tadeo Lombe Chavo Roger Pestañas Vamos, puro paneta Siempre inalcanzable Canalitos Revolucionarios Edgar, Dani Chuy Iván Saúl Chinobul Con manos Canetés Chicos Quilera Todos los niños Candela Maya ¿Dónde estarás, mi amor? Ni con bala el negro Y todo el estar Pequeña Luz Y mis dragones Plus Páguelo La mano hostigosa Activos SDC Para Johanna Y el pequeño Zambi Changuito Talibán Los Cresci Anale Todos los dragones Plus Más El Buc Y Edgar Richard Beto Pequeños Quillantes O Coyoacá Dovi Panamá Perranillo Del corazón De Angel Roger Con sabor Y estir Güerina Cruz Rivi César Activos SDC Panamá Forever Activos SDC O manos Canede Poros 166 Lobo Mau Y en la Toca Ay 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 Sí Ay Sí Sí La Maldito Paro La Maldito Paro Los muñecos De Rococo Como dice Ya no me importa Donde estés Ni con quien estés Y la famosa Quema Notas Ya llegó La Quema Notas Sacándola al frío Chicas Sensación Araceli Tercia Locas Chester Mafia Record Para Flote Su loco Enamorado Mago Familia Loca Lobo Mau Roger Muy bien Luis Perchilocos Hermano Romero La Organización Pabellones CNC Cariñosos Trece Parca Y hermosas Discos Maren Rock De Presión Sonidera Borros Punillo De la Doce Aquivos SDS Club Rimo Salsa Manos Locos Escanaloso Valedor Mix Todos los Escanaloso Club Con amor Mis tres Amores Diego América Vainela Mi padre Otro gachito Donde estarás Mi amor Llegó la organización Chicas Todas las chicas Power Que lindas Ellas Ricitas Vale Luna Moni Silvia Y la chica Mala Muy Llegaron Los malditos Dux Quique Papi Huarquitos Llegaron Donde estarás Llegaron Los gas Con palo Del bandana Gapel Pavo Puro bandazo Luz Perea Alto nivel Trump Y oso Talibán Severo Lolita Edgar Escanaloso Paco Gorilla Chicola Pelusa Publicidad Esgas Con un niño Ferreira Cancico Donde estarás Mi amor Y en la toca Pelusa Infieles Las Galancico La banda Perra Crucen Cuatro Seto Mayín Organización MBA San Belima Del Progreso Malina César Miloja Yoyi Flaggis Manicomalía Taches Su amor Lupita Princesa Dulce Todos los niños Ternura Organización Niños de la Luz Fandama Fandama Pulcita De Gabo Mix Gabacha Dino La empresa Número uno Condí Maripore Sangüentepa Imperio Fandamero Fandamazos De Drangazo Acturo Inseparable De La Reforma El famoso Chisma Y su compadre Simpson Y el toco Porque sentí Que no podía Vivir Mi vida Mi amor Mago Reyes Fandamero Inalcanzable Escribe San Felipe Morros 166 Chamangos Miserumoto Llegaron Los primos De La 28 Morros 166 Niños de la Luz Los niños En el corazón De Angel Roger William Balmeros Hermanos Rodríguez Niños de la 12 Activos locos Niños cieños Chicos locos Mavia Reco Lalo Junior Martín Freddy Su pequeño Alan Activos locos Balmeros Manotas Caros Huesos Ricky Edith Báilenlo Richard Tepe Va a estar en su aniversario Comprometido Richard Tepe Desde Ciudad Necia Con Perla Andillana Hasta acá Llegamos A ver Cómo nos vamos Angelito Rocker No te fallamos Llegaron las tres esquinas Jorge Organizaciones Canaloso Luisito Manolo Chiquito Lucas Quiero agradecer a toda la banda que estuvo pendiente de nuestro cumpleaños el día 18 Gracias a toda la banda que se comunicó con nosotros y nos felicitaron en nuestro cumpleaños Gracias a toda esa banda seguidora Para mi amor Yasmín El famoso ASL Chicos Arte Tortuga Gaby Infieles Las Galancinco Lalo Leo C4 Chicos locos Los hijos de César Juárez Fandama Forever Comandos Kennedy Activos SDS Bodoque Panchitos 13 San Pedro El Alto Taches Niño Bambi Martín Panicomanía San Pablo Contigo De este lado Aquí Chingao No he saludado Para la banda 16666 San Andresito Maza Bernardo Club Ritmo Y Salsa Para ti mi amor A ver A ver De este lado Ni mi mujer Me grita Como tú Pero Por eso Por eso estoy Para Angelitas Crazy La famosa China Gracias Por acompañarnos Para mi Aigado Fiebre Fandama El carnal Que siempre El polín Que siempre Nos acompaña Cuanto cariño Cuanto apoyo A toda la gente Gracias La verdad Que haríamos Sin Toluca Nuestra segunda casa Lo he dicho Para la banda Angelitas Crazy Mi Aicana Te van a pasar Mi amor Payasos 13 Alex Mari Contigo Maya Cori Niños Candela San Pablo Octopan Adrián Belli Payasos Forever Acaccingo Puebla Jacqueline Niñas Manía Crazy Boy Hidalgo Para Sadar Dios te bendiga Darte la bienvenida Versión X9 Cumpliendo años Lucerito Para Barlimaniacos Panchos Locos Angelitas Crazy Flaquita Ari Bailarines Plus Intrépido Forever Escribe CDC Ixtlahuaca Impacto Bandamero Barlimaniacos C4 Leo De este lado Toluca Presente Morros William Mi Chamaco Los Vagos Ley Bambimanía Pañoneros Tepango El Bosch 43 Ojitos Dinastía ¿Dónde están los ojitos? La banda que nos contrató Y nos trajo Angelitos Bonsai Dexer Dulce Abril Toluca Niños Forever Goku Acatzingo Contigo Aculco Niños Genios Charly Angelito Roque Niños Sin Razón Rodri Dinastía Hernández Lalo Chicos Killer Niños Candela El gráfico Nos invita El próximo 27 27 de febrero Vamos a estar En la entrega De reconocimientos Por Pablo